Bueno, se le ha hecho conocer el hecho puntualmente por el que está detenido. Él hizo, bueno, abuso de su derecho constitucional, del no declarar. Y bueno, y finalmente he pedido al juez de garantías que convierta la presión en detención. O sea, pedirle que continúe detenido. ¿Cuáles son los hechos que constan en esta causa por la que está, bueno, pidió la detención ahora? Bueno, el hecho consistió en que, bueno, en circunstancias en que estaba la víctima en una reunión con sus compañeros de trabajo, dentro de los cuales, bueno, estaba efectivamente el imputado, que era compañero de trabajo de ella, ella se recuesta a dormir en la cama de la habitación existente en el lugar. El imputado va con ella a la cama y, bueno, aprovechando que ella está dormida, bueno, abusa sexualmente de ella. Ella se despierta ante el dolor que siente y, bueno, y justamente ahí se desarrolla, bueno, todo el derrotero que finalmente da con la aprehensión de esta persona. ¿Hay antecedentes de esta persona? A ver, antecedentes, técnicamente hablando, es decir, computables, inscritos en el registro de reincidencia, no. Sí, yo recuerdo el año pasado haber tenido un juicio en el cual, bueno, esta persona, esta misma persona fue acusada de abusar de dos personas menores de edad, miembros de su familia. Y, bueno, fue efectivamente condenado a seis años de prisión. Pero, como la defensa recurrió esa decisión, esa sentencia, no está firme y por eso es que no hay un antecedente ya que se deba computar como tal. Doctora, la víctima y tanto los compañeros de trabajo también declararon. Sí, por supuesto. Declaró la víctima, declararon los compañeros de trabajo, los policías que se hicieron presentes en el lugar, declaró el médico que la asistió también, sí. ¿Hay pruebas contundentes, digamos, para que usted pida la detención? Hay pruebas, a mi modo de ver, para que se disponga la detención. Obviamente que la investigación recién comienza y la idea es producir más pruebas también, ¿no es cierto? No solamente con esto, eventualmente pedir una prisión preventiva lo va a hacer, digamos, ese pedido con más pruebas.